Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo video, en un nuevo videoblog dando una opinión personal, totalmente personal sobre un tema que me... Que quería hablarlo sin más, no sé, esta semana me levantó polémico y he dicho, vamos a meter ahí... No, que no, que no, este tema no es nada polémico, vale, voy a dar una opinión sobre lo que pienso que yo, que va a ser el futuro de Xbox, vale Y quiero, quiero dar esta opinión para que quede grabado en un video con una fecha en concreto, por si ocurre después en el futuro, para que diga Yo lo dije, yo lo dije, pues eso, normalmente, bueno, normalmente, a ver, hablo de un gran número de casos, vale Suelo acertar bastante las estrategias que usan las empresas a la hora de lanzar productos y tal, no Y voy a dar mi opinión sobre lo que va a pasar en el futuro de Xbox One, vale, por si acaso, o sea, sin más, o sea, a ver si acierto esta vez también, no Pues eso, Xbox One está en un momento yo creo que bastante delicado, ya sabéis que por ejemplo ahora ha salido la Switch Que con el nuevo Zelda es un exclusivo muy, muy potente para Switch Y también está PS4 con el exclusivo que ha salido ahora con el Nier Automata y también con el Horizon Zero Dawn Y también el Nioh, también que ha salido hace muy poco, bueno, es que han salido juegos, auténticos jugadazos exclusivos para PS4 también Y esta Xbox One, vale, que está un poco ahí en un punto delicado, vale, que está, que no tiene muchos exclusivos Pues ahora mismo me refiero, o sea, no que hayan salido ya hacia atrás, digo que ahora mismo no tiene muchos exclusivos Y hay algunos exclusivos interesantes que se han cancelado y yo creo que le ha hecho bastante daño a lo que es la, a la consola en sí, ¿no? Entonces yo creo que Microsoft va a dar un paso adelante, todavía no, todavía no, y ya explicaré Va a dar un paso adelante dentro de unos meses Y va a presentar la nueva consola de Xbox, la Xbox One Scorpio Y lo va a presentar con varios exclusivos que no se han mencionado hasta ahora Y me explico por qué creo que va a pasar esto, ¿no? Yo no pienso las cosas así porque, sí, a ver, a suerte, no Intento buscar una lógica a todo, ¿vale? Y yo creo que el año pasado, a mediados del año pasado, llegó un punto crítico para Xbox, ¿vale? Que se dio en cuenta de que la Play estaba sacando más catálogo en lo que es tema exclusivos y todas estas cosas Y además Microsoft, yo creo que, como que se estaba quedando en un segundo plano en lo que es tema de juegos, ¿no? Y encima sus juegos exclusivos también se compartían en PC Que, que, quieras o no, pues, joder, yo que no tengo la Xbox One, por ejemplo Puedo comprarlo en PC y jugarlo en PC, ¿no? Pero bueno, entonces, la consola es como que se ha quedado estancada en un segundo plano en tema de juegos, ¿vale? Entonces yo creo que desde el año pasado Microsoft se ha puesto a las pilas Y ha empezado a hablar con desarrolladoras para crear juegos exclusivos, por supuesto Una cosa es hablarlo, empezar a desarrollar Pero claro, no se puede presentar hasta tener algo, algo que se pueda ver, ¿no? Entonces, yo creo que ha pasado un año, año y medio desde que Microsoft ha empezado a hablar con estos estudios, ¿vale? Y entonces yo, en mi opinión, creo que además con la costumbre que tiene de presentar las consolas un poquito antes del E3 En junio es el E3, con lo que yo pienso que en mayo de este año Mayo de 2017 Se va a presentar la nueva Scorpio La, 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 la Xbox Scorpio Y además, y además Esto sí que tengo dudas No sé si, yo creo que se presentarán la Scorpio Con trailers de sus juegos exclusivos nuevos que no se han visto hasta ahora Imaginaos, 3, 4 exclusivos nuevas IPs que no se han visto hasta ahora Yo creo que sería un golpe sobre la mesa Y yo creo que es lo que han hecho Lo que pasa es que hasta ahora no han mostrado nada Porque, pues eso, ¿no? Igual los desarrollos todavía están un poco verdes Todavía no hay cosas para enseñar O lo que sea O quieren justo coincidir la salida de la consola con estos lanzamientos O quieren hacer alguna estrategia de estas Y yo creo que en mayo, y si no En mayo se va a presentar la consola Y en junio tendremos los, en el E3, nuevos, muchos exclusivos En mi opinión, no sé Me da la sensación, ¿eh? O sea, yo viendo un poco cómo está trabajando Además, bueno, Microsoft, Phil Spencer Eso es, siempre lo leo, pero nunca lo digo Siempre dice, o sea, constantemente De que este año va a ser el juego Va a haber unos juegazos exclusivos y no sé qué Pero claro, cada año la gente se queda como Joder, ¿y qué juegos exclusivos han sacado? Bueno, sí, habrán sacado algunos Pero me refiero que no es tanto como aparenta, ¿no? Pero me da la sensación de que este año 2017 Es el momento en el que En el que Microsoft se ha puesto O sea, se va a poner las pilas en presentaciones y en juegos Y va a presentar la nueva Scorpio Con tres, cuatro exclusivos gordos, bonitos y buenos Nuevas IPs o igual alguna rescatada A una IP rescatada Pero yo creo que va a haber algo del estilo, ¿no? Yo confío en ello Ya sabéis que tengo Play 4 Pero confío totalmente en la competencia Ya sabéis que algún día me compraré la Xbox One Siempre soy así Al final acabo comprando todas las consolas Y... Y no sé Yo espero, yo espero que tengamos un E3 interesante La nueva Xbox One Scorpio yo creo que va a ser bastante potente Yo creo que se van a desvincular un poco de Sony O sea, se van a quedar en tres planos Se van a quedar Microsoft, Sony y la Switch La Switch va a tener menos potencia que estas consolas Pero va a ser diferente Como siempre, Nintendo, va a ser Nintendo, ¿vale? Muy diferente a los demás Como que juegan en otra liga La Play 4, me parece a mí La Play 4 Pro Se va a quedar muy corta Muy corta porque A mí me da la sensación de que Xbox Scorpio Va a ser una consola en el que los juegos vayan realmente fluidos A 60 frames A 1080 incluso reescalado a 4K Y mejoras gráficas notables En mi opinión, ¿eh? No creo que haya ninguna exclusiva de Xbox One Scorpio No creo Pero sería una putada para los usuarios de Xbox One normal, ¿eh? Sería una putada Pero no sé Yo veo un futuro bastante, bastante bueno Además, en tema de políticas Ya sabéis que siempre he dicho en tema de políticas Xbox One empezó muy mal O sea, empezó fatal El peor comienzo de una consola que puedes ver Con esas políticas abusivas de DRM Conexión permanente Bueno, esas cosas Ta, ta, ta Bla, 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 bla Y luego Luego Sí que la Play ha ido bajando Ha ido cada vez bajando más Y la Xbox ha ido subiendo y subiendo, ¿no? Entonces Me parece interesante este momento Esta transición que va a haber ahora En 2017 Sale la Switch La Xbox One Scorpio Yo creo que se va a presentar en mayo La Play 4 Pro ya ha salido No tiene mucha, 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 mucha más potencia Que la Play 4 normal Sí que tiene bastante más potencia Pero me refiero que no No hay un salto súper gigante En cambio yo creo que la Xbox Scorpio Se va a situar sobre los 500 dólares 500 euros Y va a ser bastante más potente Que las Que las normales Entonces Me parece interesante Me parece interesante Este Este momento de transición de las consolas Y yo creo que va a marcar un antes y un después Porque Como Microsoft saca una consola mucho más potente Y Sony se queda detrás Claro, ¿qué va a hacer? Otra revisión de El Play 4 Pro Pro O sea, no puedes hacer un Play 4 Pro Pro O sea, me refiero que Seguramente A A comienzos de 2019 A finales de 2018 Sacarán una Play 5 Bueno, esto ya Me estoy adelantando, eh Ya sé que me estoy adelantando Pero Pero Yo ya estoy viendo A finales de 2018 A principios Los tres primeros meses de Bueno, no creo Siempre en octubre, noviembre Noviembre De 2018 puede ser Por ahí No sé Sacarán la Play 5 A mí me da la sensación Porque La jugada que va a hacer Microsoft Va a ser bastante interesante Y es que la Play se va a quedar Sin potencia Comparada con Con la Xbox One En Scorpio Entonces Me gusta El tema este de pensar Cómo pueden Eh Cómo pueden jugar Las empresas Cómo Qué cartas pueden jugar La verdad que me Me gusta muchísimo Y yo creo que En este caso Este es el panorama que veo La Play se va a quedar corta Se va a quedar En un término medio Seguirá vendiendo Porque tiene exclusivos Tiene juegazos Tiene tal Pero Pero Xbox va a dar un paso adelante Será la La consola referente Y la Play va a reaccionar Porque ya sabéis que Sony y Microsoft Van a por potencia O sea No es como Nintendo Que va a por A por una experiencia jugable Sino Sino que estos van a potencia Entonces La Play no se va a esperar O sea En cuanto saque la Xbox Scorpio No se va a esperar la Play A que tenga Mucho menos potencia Va a sacar una Play 5 A finales de 2018 O a principios de 2019 Me da a mí A mí Me da la sensación Y también me da la sensación Que ya comenté En un vídeo anterior Me da la sensación Aunque esto ya comentaré En otro vídeo ¿No? En el futuro de la Play O lo que sea Que De la Play 4 Pro Para antes O sea La Play 5 Eh Va a ser una especie de PC O sea En el que tú coges la consola ¿Vale? Eh Y tú vas cambiando La gráfica El procesador Tal Todo muy fácil O sea Será todo Irá todo por slots Seguramente Tú irás a la tienda Irás a una tienda cualquiera Y comprarás Una gráfica mejor Para jugar a esto A tal calidad O un procesador O lo que sea O para jugar a 60 frames A 120 O me da igual O 30 frames ¿No? Entonces tú irás Cambiando las piezas Eh Para que vayan funcionando En distintas consolas Será Vamos Yo creo que la Play 5 Va a ser el acercamiento total A lo que es Eh El PC Y esta es mi opinión Ya os he dado mi opinión Hasta Hasta vamos Hasta 2019 No sé que ocurrirá No sé que ocurrirá La verdad Ah y por cierto Yo creo que Eh A ver Calculando así Yo creo que para navidades De 2018 también Eh Un poco antes de navidades Octubre Noviembre Eh Sacarán una Una revisión de la Switch Una revisión de la Switch Porque Considero que tiene fallos Fallos bastante Me refiero a nivel de hardware No me refiero a nivel de software Ni como consola Ni nada O sea A nivel de hardware Por ejemplo Eh Pantallas de plástico Eh Por ejemplo Eh Ciertos La sujeción Eh Que es Es muy Que es muy Que Que no es No es una sujeción firme Eh No sé Cositas De diseño Que yo creo que cambiarán Eh Para finales de 2018 Ahí dejo mi quiniela Eh No sé que pasará Pero Ya tengo este vídeo guardado Para ver Como pase todo esto Os juro que me hago vidente Y Y me gano la vida de eso Así que no sin más Este era un vídeo para desahogarme Quería contar un poquito A ver Eh Que Que pienso que va a Que va a sacar Microsoft Lo único que tengo duda Lo que me Tengo mucha duda Es que No sé si los exclusivos de Xbox Los nuevos Se presentarán en el E3 O junto a la Scorpio No lo sé No lo sé Es Ahí Ahí sí que tengo duda O sea No lo sé No lo sé Ahí no os puedo decir nada Porque estoy ahí Aunque yo pienso Que como estrategia Lo harán En esto En mayo Junto a la Xbox Scorpio Como para Para potenciar la salida de Scorpio Como decir Mira Aquí estamos Xbox Scorpio Con esta potencia Venga Golpe sobre la mesa Nuevo exclusivo Golpe sobre la mesa Nuevo exclusivo Golpe sobre la mesa Nuevo exclusivo Golpe sobre la mesa Yo creo que Que es el tema así Y luego irán al E3 Y enseñarán un gameplay De los juegos Pero bueno Ya veremos Ya veremos De que va la historia Yo dejo aquí mi quinela Dejadme vosotros en los comentarios A ver que Que pensáis que va a ocurrir Con Xbox Scorpio Cuando se va a presentar La Play 4 reaccionará Va a ser mucho más potente Sacarán juegos exclusivos Que estrategias No sé Ponedme aquí por aquí A ver que pensáis Y nada Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Como siempre Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!